¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos que María Fernanda Roberta habló de la entrega de la nueva tarjeta alimentar. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. La titular de la ANSES, María Fernanda Roberta, habló en el segmento ANSES Responde de la televisión pública sobre el otorgamiento de la tarjeta alimentar. La funcionaria aclaró que los beneficiarios de la AUH y la PNC, padres de 7 hijos o más, no deben hacer ningún trámite, el beneficio se adjudica de manera automática. Todos los días jueves, la directora ejecutiva de ANSES despeja dudas de los ciudadanos en la televisión pública. La funcionaria recalcó que la adjudicación de la tarjeta alimentar es automática. No es necesario que se realice ningún trámite. Ningún trabajador del organismo previsional se pone en contacto con los beneficiarios para solicitarles datos personales para darles el beneficio. Este mes se modificaron los requisitos del Plan Argentina contra el Hambre, extendiendo la edad límite de los niños cubiertos por la AUH hasta los 14 años inclusive, e incluyendo las pensiones no contributivas de madres de 7 hijos o más. A ello se le suman las embarazadas a partir del tercer mes de cobro de la asignación por embarazo. El monto mensual del programa es de 6.000 pesos para las familias por un hijo, de 9.000 para las que tienen dos hijos y de 12.000 para las que tienen tres o más hijos. Si bien el otorgamiento es automático, el mismo no se hace al instante. De manera periódica se realiza un cruzamiento de datos entre ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social. A las personas que no han recibido la tarjeta alimentaria se les efectúa un depósito en su cuenta bancaria para que puedan acceder a los fondos mientras se les hace llegar el plástico impreso. De acuerdo al Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el mes que viene se entregarán las nuevas tarjetas a los nuevos beneficiarios. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.